...y corruptos podrán tener juicios virtuales. Las audiencias y juicios infoados contra hondureños solicitados en extradición y altos funcionarios involucrados en actos de corrupción ahora se podrán desarrollar por medio de videoconferencias. Así lo determina el nuevo reglamento para la realización de audiencias virtuales en procesos penales aprobado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que se encuentra publicado en el diario oficial La Gaceta. El documento indica además que los juicios por delitos de narcotráfico, lavado de activos, asesinato, secuestro y otros relacionados a la criminalidad organizada podrán evacuarse mediante este mecanismo. Señala que los imputados que no estén privados de libertad podrán hacer uso de las videoconferencias cuando les sea imposible comparecer personalmente. Con este mecanismo el imputado que lo utilice ya no será expuesto ante los medios de comunicación. El Poder Judicial aduce que los juicios virtuales ayudarán a disminuir la mora judicial y ahorrar recursos económicos al Estado, aunque se van a beneficiar sin duda alguna a los acusados.